En suelos infertiles se asoman brotes, botones de hoja tímida, la tierra empobrecida, regala promesa, la flagela el sol, chacal que devora a su presa. Su radiar que aliviaba se ha vuelto canalla. Infantes llevados por sus madres van a la escuela. A lo lejos ríe las hienas. Lo injusto prospera. Las hienas son reinas. Cobra el caos, cuentas sin deuda. El brote en tierra empobrecida no debe nada. Y los niños que a la escuela sin culpa ninguna carcajada de la hiena. El brote en tierra. Altra para la escuela. Exacto. El brote en tierra.